¿Cómo andás, Coco? El popular Coco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, buen día, buen día. Diez puntos casi once. Y escuchándote a vos, que sos el manager y el máster de esa... De la encuesta. Popularísima, no. Primero Noticias Formosa, ¿no? Claro, sí. Que es el sitio más visitado. ¿Cuántos seguidores tenés, Coco? Creo que andamos en 360.000 en Facebook y 120.000 en Instagram. Algo de eso. La verdad que no miré los últimos días, pero algo de eso... Eso es obsceno, obsceno, Coco. Ya te pido que desde baja esa página, por favor. Sí. Porque nos deja... Estos atrevidos, Coco. Nos deja a todos muy mal en la comparación, ¿no? Y además nos obliga a todos a ir primero a Noticias Caracol. Noticias Formosa. Yo cuando abro la página, cuando prendo la compu tempranito, lo primero que hago es ir a Noticias Formosa. A ver qué pasa, porque ahí pasa todo. Ahí está todo. Sí, no lo que diga Noticias Formosa, sino lo que diga la gente. Quizás es lo más importante, porque la gente va a dónde va la gente. En una época decíamos, ¿a dónde va la gente a dónde va Vicente? Ya Vicente pasó de largo. Sí, bueno, ahora va... Pero ahora Vicente está medio jubilado. Sí. Pero sí, importa lo que diga la gente. Eso es lo más importante. Y lo que ocupa y preocupa también a los políticos y a todos. Por ahí viene la mano, ¿no? Si vos pones una fotografía y a partir de ahí ya no importa lo que vea el medio, porque el medio es medio. Y punto. Hay veces que hoy en tiempos de redes sociales donde hay tanta interactividad y la gente opina tanto, porque la gente opina y se expresa, que es una forma de hacer democracia también mediática, ¿no? No importa más lo que diga la gente que lo que diga el medio. Es clave. Es clave leer, percibir las sensaciones, la fotografía del momento de la sociedad. Claro, fíjate. Yo miro, esto nos permite también las redes sociales de muchas estadísticas. ¿Qué fue lo más visto de todo este fin de semana? Con todo lo que ocurrió con Guzmán y toda la historia, ¿qué es lo que más fue, qué es lo que más visto, qué fue lo que más se vio, se leyó, se comentó, se compartió en Noticias Formosa en estas últimas 24, 48 horas? Decime. La historia del chipero que compró un cero kilómetro con el plan vendiendo a Chiquipa. Sí. Porque es la historia, es el día a día, es la gente. A veces la clase política quiere imponer lo que dijo el gobernador o el presidente o lo que sea, pero el común, el día a día de la gente pasa por otro lado. Bueno. Ahora, Coco, eso es nuevo, eso viene... Eso es rico, creo que andan en las 300.000 personas que alcanzan solamente en Facebook. Escuchame, Coco, eso es nuevo porque, a ver, hace 20 años atrás, nosotros somos hombres de prensa, los dos, los dos hemos estado en diario, en radio, y sabemos que antes se imponía la agenda. Es decir, a ver, se ponía de acuerdo, pone el diario La Mañana, diario El Comercial y el subsecretario de Comunicación Social, y se querían imponer un tema en tapa, al otro día la gente hablaba de ese tema, lo que estaba en la tapa de los diarios. Y hay muchos funcionarios que están acostumbrados a eso, a imponer temas y decir, bueno, que mañana la gente habla de tal cosa. Pero con las redes sociales esto se fue al diablo, porque la gente, como vos decís, va a hablar del chipero, va a hablar de la mujer que le rompió el auto al marido, va a hablar de, no sé, del funcionario que lo agarraron borracho saliendo de no sé dónde. Y de pronto eso va a ser el tema, y no lo que querían imponer los dueños de los diarios, los dueños de la televisión. Es porque la agenda la impone la... Con la diferencia de antes, a ver si yo era jefe de redacción o era jefe de redacción de un diario tiempo atrás, antes de las redes. Y venían los periodistas y decían, mirá, Gabriel, tengo la nota del chipero y la nota de Guzmán. ¿Vos qué ponías en tapa? Y depende. Guzmán. Sí. Pero después, cuando... Pero porque teníamos una sensación de que es lo que era importante. Hoy tenemos la estadística de lo que la gente quiere. Te leo una estadística rápido. Dale. La foto del chipero, a ver, te voy a hablar, te digo, la foto del chipero, la nota, el texto, el post de esa nota, tiene cuatro párrafos. Cuatro párrafos. ¿Sí? Sí. Tuvo un alcance en Facebook de 356.966 personas. Sí. En realidad... No llega... Es decir, no, 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 no. Se compartió 700 párrafos y después tienen que sumarlo de Instagram. Pero antes no teníamos esa estadística, el minuto a minuto, el rating que te da una nota. Porque está la agenda que quiere imponer el político, el periodista, el medio, y el rating que te impone o la actividad o la agenda que te impone la gente y la sociedad. A veces uno va... Esto es una autopista, nosotros vamos por carril central y la noticia va por colectora. Tal cual. Coco, ¿y qué pasa cuando hay una cosa así tan contundente como esa encuesta que vos largaste? Que pudo haber sido de cualquier tema. Vos dijiste, bueno, a ver, Alberto o Cristina, ¿a quién le crees más? Como pudiste haber planteado cualquier otro, ¿no? Sí, sí. Y de pronto, plum, 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 la gente empieza a votar o a elegir. Y de pronto sale que el setenta y pico por ciento no le crea a nadie. Es fuerte eso. Es el setenta y cuatro por ciento, sí. La verdad no me sorprende ese dato. No me sorprende, Gabriel, ese dato. Y te dio siete mil seiscientos noventa y ocho votos. Es un dato importante, ¿no? El setenta y cuatro por ciento dijo no voto, no confía a nadie. El once por ciento en Cristina, el seis por ciento en Alberto. Y el nueve por ciento en los votos y estoy arrepentido de haberlo hecho. Son datos muy fuertes, muy potentes, pero de todos modos no deja de ser una sensación, una foto de esta película de la Argentina que no saben qué termina. Es una foto de una película cuyo final político se va a dar en octubre del año que viene, más de un año, o en las PASO del año que viene, en un año. Sí, claro, claro, sí, sí. Hoy lo que pasa en la Argentina, lo que pasó ayer es historia. Lo que pasó el fin de semana, no lo acordamos más. Andá a preguntarle el sábado que viene la gente por Guzmán. ¿Qué te va a decir? ¿El Ega Arquero de Bosca? Tal cual. ¿El profesor Guzmán? ¿Cuántos ministros de la economía tuvo Alberto Fernández? Le pregunto a Guille. ¿Cómo me decías? ¿Me hablabas a mí? ¿Coco no te escuché bien? ¿Cuántos ministros de economía tuvo Alberto Fernández? Y estuvo Guzmán hasta el momento, que en un momento ya se dijo que se iba. Antes, en total, ¿cuántos hubo? ¿En la gestión de Alberto? Fue el primero. Fue el primero. No me acuerdo el nombre. La verdad que estoy ahí, como voy a decir, con la gente, con las redes. No me acuerdo el nombre. ¿Ya pasó? ¿Ya fue? Hoy con la velocidad... Es una noticia vieja. Con la velocidad de información, con la velocidad de información. Imagínate, si vos suponés que esta encuesta de hoy puede trasladarse a lo que va a ocurrir, o hacemos esta misma encuesta en seis meses, y el Estado va a ser otro, no sé por qué, pero va a ser otro porque la gente se va a olvidar. Ahora, escúchame, Coco, lo que también esto muestra, que vivimos en una especie de montaña rusa, ¿no? Es decir, estamos arriba, ¡bom!, baja, subimos otra vez, ¡ay!, te vuelve el corazón, ¡oh, trabajón! No sabés, es increíble, que los argentinos estamos, vivimos en una sucesión como trompada de loco, vienen todos los hechos, vienen... es inmanejable esto, es una cosa muy, muy fuerte. Viene como trompada de loco, pero una película de terror, una montaña rusa muy loca. Coco, vos que hace mucho tiempo... Nada es previsible. Sí. Vos que hace mucho tiempo estás en esto con Gabriel también, ¿no?, y trabajando con los diarios, seleccionando la información, estudiando y direccionando a veces las masas, a dónde va, porque se hace un estudio previo de eso, de la información que puede pegar más, de la que no, de cómo, la redacción, un montón de cosas más. ¿Vos pensás que con las redes sociales ocurre esto también? También, como vos dijiste, bueno, elijo esta, cuento la historia del chipero, es una historia, porque él viene vendiendo chip, apagándose un plancito, y explotó las redes. Y vos decís, y priorizaste eso, y capaz, bueno, también es importante la economía, y dónde vamos a ir a parar, y si mañana vamos a tener para comer o no, pero la gente priorizó esto. A ver, tu pregunta, Guille, apunta a que también hay un editor ahí, hay alguien que tomó la decisión de publicar la historia del chipero. Claro, de que cuando vos estudiás, y por ahí en la licenciatura veía, es que uno hace como un estudio de las masas, o a dónde se va la direccional, la información, en la manera de escribir y demás, para que todas las entiendan, para esto, para el otro. Con las redes no ocurre eso, Coco, eso es lo que te quería decir. Vos escribís, como dijiste, tiene tres renglones, o tiene seis, que yo creo que ya con seis, el dónde, el cuándo, el dónde, el cómo y el por qué, ya está. Tiene seis, y tiene millones de visitas, no hacía falta que escriban tres hojas, como los diarios de antes. ¿Entendés? Es que la gente está tan acelerada, y la gente compra historias. Exacto. Más aún con son finales, son finales felices, felices o muy morbosos. A saber, la historia del chipero es una foto, te voy a repetir, ni siquiera era una historia de una foto, la historia de 15 años de su hija en tres párrafos. Y antes, para ver la historia del chipero en seis párrafos, cuando tenías tiempo, la veías en un libro, en una novela. Hoy la gente no te va a leer una novela porque no va a estar tres horas, cuatro horas, cinco horas, una semana o tres días leyendo un libro y alejado del celular. Entonces te lee la historia en 15 segundos, o en 8 segundos, o en 20 minutos, o en 10 minutos. Por eso el efecto y el impacto que tiene, por ejemplo, TikTok. TikTok, los videos de TikTok duran 8 segundos, 10 segundos, 15 segundos. Vos mirás Infobae, si lees, y ves un título. La historia de la mujer que tenía un perro y un día le murió un gato. Y te impacta el título y te pones a leer la historia. Porque lees la historia, que es una nota periodística, que en realidad es una historia de vida, y estás leyendo un libro, lo que antes era un libro, lo lees en 10 minutos, en 8, en 7. Antes de leer todo eso te llevaba un libro y te llevaba un día. Hoy lees y compras historias. Por eso el efecto de TikTok que te cuenta historias en 10 segundos, en 11 segundos. Por eso hoy esta nueva comunidad de Community Manager, quienes te agarran un video, te hacen, te graban dos horas, y te llevan dos horas a 50 segundos, 40 segundos, 10 segundos, para contarte la visita de un político a un barrio. Pero en 15, 20 segundos te muestran 25 imágenes. Además del audio y el video, te ponen el trabajo, y el logo, y una gráfica. Y usan todas las herramientas en 15 segundos, porque cuando la gente sale a escanear noticias, tenés que seducirla con el título, con el texto, con la foto, con el video, con la toma y con lo que se te ocurra. ¿Para qué? Para seducir la vista, el oído, y todos los sentidos que tenga el lector. Los colores. Yo recuerdo un amigo, que no sé si es el nombre, porque fue conocido un día, me lleva, estábamos, me lleva a la agencia de publicidad y de encuestas que tenía el padre, y estaban haciendo una encuesta muy estúpida. Le doy a la pregunta y no entendía. No entendía. Y le pregunté a qué venía esto. Estaban buscando saber cuáles son los colores que más le gustaban a la gente. Los colores que más le gustaban a la gente y a qué lo asociaban. Y le digo, ¿para qué es? Era para una marca de pasta dental, una investigación, y la otra para poner los colores en el graf de un canal de cable en aquel momento, y la ropa que es bueno usar los conductores. Un estudio de la gente para saber los colores, para esos colores colocar en la pantalla. Lo que importa es lo que diga la gente, y se investiga todo. Y el político, el medio que no se adapta, y está perdido. El medio y el político que no escucha, que no le da oportunidad a la gente, no existe. Claro, nosotros tenemos también ese claro ejemplo. Con nosotros comenzamos, y ese es el objetivo de la radio, con un micrófono abierto. Por ahí, ayer, por ejemplo, me llegó un mensaje del interior de una nena que se iba a probar de jugar fútbol en un club, que fue seleccionada, se iba a Buenos Aires, que fue a pedirle al presidente del consejo del liberante de Villa General Güemes que la ayudara, le dio 800 pesos, y qué sé más, bueno, mucha plata, le tenía que traer el vuelto. Y con eso, bueno, la gente te dice, quiero salir a hablar, expresar esta indignación, y bueno, y se le da el micrófono. Son cosas que... Y bueno, ¿y eso qué, Guillermina? Eso no es una nota. Eso no es una nota periodística. No. No es una crónica. Exacto. Es una historia. Es una historia, y sí, y la gente se engancha muchísimo con eso. Claro. Y nosotros lo hemos empezado haciendo inconscientemente, Coco, dándole el micrófono a la gente para que se exprese la posibilidad de que se exprese. Y así fuimos surgiendo, o sea, la gente nos fue eligiendo, y nos seguimos eligiendo día a día, gracias a Dios. Y la gente es la que impone la agenda. Sí. Es la gente. La verdad que sí, ¿sabés que sí? Yo les voy a contar algo a los dos que me pasó el domingo. Yo entré a un retiro espiritual el jueves, apagué el teléfono al mediodía, y lo encendí el domingo a las 11 de la noche cuando salí de ahí. Preocupada salí de ahí y dije, uy, tengo que hacer agenda para mañana, son las 11 de la noche, ¿y quién me va a atender? Cuando prendí el teléfono, tenía una agenda armada, tenía millones de cosas, de la gente que quería expresarse y tenía temas para hablar el lunes, y tenía una agenda armada y me sobraba gente en la lista. Así que eso es maravilloso que te pase eso, ¿entendés? ¿Y por qué es la gente la que lo hace? Sí, tal cual. Sí, cuando el medio, el político cree que va a imponer la agenda con lo que va a hacer o decir, no te digo que van por mal camino, que no lo puedan lograr, pero se le va a complicar si van a contramano de lo que está esperando la sociedad, el lector, el televidente. A veces yo siempre digo que cuál es la contra de los medios oficiales, no solo de Formosa, sino de muchas provincias, o de la Nación también. Tienen muchísima gente trabajando todos los medios, toda la infraestructura, toda la plata, pero no le ponen el micrófono a la gente. Coco, a ver, ¿vos crees que esto va a avanzar en ese sentido, de que las redes se van a independizar cada vez más de los medios de comunicación? ¿Qué rol le queda al medio de comunicación? ¿Mencionar lo que dice la red social? Si seguimos la línea, los medios tienen que seguir buscando las historias. El medio tiene que buscar a la gente. Siempre fue más importante la gente que el medio. Siempre. Y la gente se da cuenta absolutamente de todo. Anoche me decía un amigo, me mostraba un meme, que es risueño, pero también marca la realidad para darte cuenta que la gente se da cuenta de todo. Me dice, ¿sabe cuál es el negocio del día? El negocio del día es comprar el dólar al valor C5N y venderlo al valor TN. Sí, porque C5N daba un valor bajo y TN te daba al máximo, porque la crítica... Pero por eso te estoy diciendo, y yo pensé que la gente no se da cuenta de eso. Si te lo convierten en meme. Sí, tal cual. Porque hoy las redes sociales, ¿qué es lo que te permiten? Comparar. Vos hablabas de medios hoy, de diario papel. O la gente le daba el bolsillo para comprar en la mañana, o el comercial, o el formosa, o opinión ciudadana, compraba uno, y no alcanzaba a comparar. Hoy, acostado en la cama, tomando un cocido, un terio, lo que sea, le pegaba una ojeada en 10 minutos a todos los diarios y comparás. Claro. Pero la conclusión es tuya. No te imponen la agenda. Por eso siempre digo que Cristina, el kinderismo, en su momento hablaba de la ley de medios. Para tener libertad de opinión, masividad, toda la historia. La ley de medios se impuso solo con la tecnología, con el celular. En el celular, en el celular tenés linterna, TN, C5N, calculadora, cámara, fotografía, hablás con la abuela por videollamada, tenés todo. Sí. El banco. Tenés una aplicación donde tenés las radios del mundo, también. Claro. Y se te despertás a las 4 de la mañana y elegís la radio que querés escuchar del mundo. Sí. Del mundo. A ver, te digo en estupidez, tenés linterna en el teléfono. Sí, tal cual. Calculadora. ¿Qué es lo que no tenés? Todo. Tenés la vida en el celular. Todo resuelto. Tenés la vida en el celular. Las cámaras de voto, ahí, mirá las cámaras por el celular, de vigilancia de tu casa. Está todo ahí. Sí, sí, sí. Está todo ahí. Tenés el ANSES, tenés las cuentas bancarias, tenés la licencia de conducir, tenés todo. Todo. ¿Cómo competís con eso? Tenés la billetera virtual ahora también. ¿Cómo competís contra eso? ¿Cómo? Explícame. ¿De qué manera? Es decir, no es que nosotros le demos mayor o menor importancia. Está todo ahí. A ver, el sábado yo publiqué el valor del dólar, el criptodólar. ¿A cuánto se vendía el dólar o se compraba en los sitios de compra-venta de criptomonedas? ¿Sabés qué decía, Gabriel? 280 pesos. ¿A cuánto estuvo el dólar el lunes? 280 pesos. ¿Te estaba marcando la tendencia? Coco, te agradezco que seas un estudioso de este tema, un enamorado de lo que es la opinión pública, seguirle, sentir ese seguimiento de lo que piensa la gente, de lo que sienta, tomarle el pulso, ¿no? Hay una vieja expresión que dice tomarle el pulso a la opinión pública, ¿no? Bueno, vos con Noticias Formosas le tomás el pulso todos los días y a toda hora. A lo que piensan los formoseños, a lo que sienten. Vos querés saber lo que piensa la gente, tenés que entrar en Noticias Formosas. Gracias, Coco, por haber... Es importante que sea más importante la gente que Noticias Formosas. Y que sea más importante Noticias Formosas que el que está detrás. Vos sabés que yo doy pocas notas a Noticias Formosas, y a ustedes siempre les doy, porque yo no quiero ser importante. Lo que importa es la gente. Eso es lo que importa. Pero yo no quiero dejar pasar, Coco, de que en una provincia donde todo el mundo hace la... ¿Cómo te puedo decir? La venia o... hace el aplauso oficial y pregunta qué publicar antes de publicar pregunta. Sí, y esto caerá mal, caerá bien. A vos te interesa lo que piensa la gente, no lo que piensan los que mandan. Y eso es muy importante. Porque si en Coco... Pero lo primero que vos me dijiste, me preguntaste cuántos seguidores tenés. Y eso es lo importante. Claro. Para vos. Para vos. Para otros, lo que importa no son 320.000 personas, sino 5 o 6. Los que cortan... Así. Los que cortan la milanesa y los que entregan los cheques. Y parece que tener sentido común, Gabriel. Muchos me preguntan, ¿dónde queda Noticias Formosas? ¿Cuántos son? Sí. Y vos sabés cuántos somos de Noticias Formosas y dónde queda. ¿Cuántos somos? Uno. Bueno, y es elegir dónde y cómo uno quiere trabajar también, ¿no? Es claro esto. Bien. Gracias, Coco. Gracias, Coco. Te agradecemos siempre. Un abrazo, que tengan un lindo día. Otro para vos. Igualmente. Chau, chau. Juan Coco Altamirano. Juan Coco Altamirano.